Hoy les voy a... O sea, no había grabado en todo el camino ni nada de eso Porque tuve muchas cosas que hacer Pero bueno, ya estoy aquí En la lista de Jona, es su cumple Veinti... ¿Veintiuno? ¡Naaaa! ¡Veintidós! ¡Veintidós creemos! Yo estoy muy, muy, muy contento Porque mis mejores amigos que encuentran el día de hoy Conmigo, Santi, Eric, Edwin Los amo muchísimo Y a todos mis hermanos, primos Amigos Gracias por venir el día de hoy a festejar mi cumpleaños Número 15 ¡Ay, ay, ay, ay! Y pues espero que nos acompañen esta noche Porque no vamos a poder grabar todo Pero vamos a grabar una gran parte Yo voy a grabar todo a la noche No nos acompañarán al baño Si Eric tiene que vomitar o... O bajarse a alguien en el baño O Eric tiene que... Me echan el pedón Se les da... ¡Madre! Aquí la única perra es la del cumpleaños Aquí la única perra Aparte ya no hemos subido videos de empezar Pero... Este viene con todo O sea, este... Este... El inicio del año con todo Es como que... Suplanta todo ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Como que... ¿Cómo se dice, güey? Como que va a dar el club Un poquito El acto de éxito Recompensa todo lo que nos hemos tardado sin subir videos Pero este año con todo el promocito de subir videos Más seguido para todos ustedes Cada semana vamos a subir un video ya ¡Ah! Es un compromiso de no... ¡Ah! ¡No promete! ¡No! ¡Sí, no me quiero! 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 Pero ya nos tienes que enseñar Cortales, enseña a ver si este chico se van a comer Los invitamos a que pasen este día 3 de enero un cumpleaños conmigo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ya está borracho No, 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 no A ver, nada más yo voy a comer Ahorita Coca, ¿no? Ahorita Coca No, 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 no Me voy a dejar Coca Enfresco de Cola Enfresco de Cola Enfresco de Cola Enfresco de Cola, loca Enfresco de Cola, loca Salud Con la festejada Con Jonas Gracias Reina, Basana, Reina Los números 24, amiga No, 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 no No te equivoques, reina Mis 15 Mis 15 recién cumplidos Aunque les suele a mis amigos ser mayores 15 por 2 ¿Vos? Pero bueno, los invito a que me sigan esta noche especial para mí A lo de mis amigos, primos, hermanos y seres queridos Y pues espero Hay que empezar el año como se ve Claro Con actitud y fiesta A huevo Y nuestro propósito era dejar de tomar Pero como dicen Para dejar de tomar Hay que empezar a tomar primero ¡Ja, ja, ja! Tomamos y después dejamos de miente ¡Salud y gracias por venir! ¡Salud! ¡Salud! Llevas horas grabando, Santi Bye Bueno, ya, que se acabe Que se acabe ¡Ya! Estoy festejando mi cumple Y el día de hoy Tengo Miren, a dos grandes invitados David Alegre y Sandy Ferri ¡Hola, baby! ¡Hey, qué rock! ¿Cómo están? Yo un poquito borracho, pero todo bien ¿Sabes a quién le deberíamos mandar un saludo? No te atrevas A Allison, que he visto que nos comenta a los tres ¡Ay, la amo a Allison! ¿A quién? ¡Ay, sí, Allison! ¡Un saludo especial! ¡Alissón! ¡Alissón! No sabemos quiénes estén despiertos Y no sabemos qué va a pasar ¡Saludos y besos a todos! ¡Aто los cuatro minutos! ¡Suscríbete y besos a todos! ¡Venga! ¡Eso es él! ¡Está poniendo al salto, mío! ¡Está poniendo al salto, mío! ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vacura! ¡Gracias!